Esta placeta de la calle Miguel López de Legazpi en Albacete, que actualmente funciona como rotonda, se va a transformar en un espacio verde y peatonal para el uso de los vecinos. Esta obra forma parte de un nuevo plan de remodelación en el que también se intervendrá en calles como Iris, Virgen de las Maravillas, Callejón de San José y la Plaza de Jesús de Medinaceli. Las obras darán comienzo la próxima semana y terminarán a mediados de enero. Pues opino que si lo hacen las cosas bien y están bien, pues bien, se quedará mejor que como estaba, ¿no? Me parece bien porque mirar ahora, están pasando mis padres por el paso de peatones y los bordillos están altos y no tienen la rampa correspondiente y bueno, faltan creo que, bueno, bancos sí que hay, pero el suelo de la plaza está muy irregular, o sea que me parecería bien. El plan de remodelación de estas calles supone una inversión de 595.000 euros. Uno de los objetivos de estas obras es mejorar los espacios urbanos y hacerlos más accesibles y seguros para los vecinos de Albacete.